Como hace quince años, en un día tan especial La luz de una nueva vida, nos vino a alumbrar Como hace quince años, en un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma, de amor y felicidad Como hace quince años, en un día tan especial Como hace quince años, hoy te miras como un ángel celestial Como una reina, te ves tan bella Con esos ojos, que Dios a ti te regaló Una princesa, sal de deseo pueblo Que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó Como hace quince años, es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda, con aroma de jazmín Hoy como hace quince años, es un día tan especial Cuando luces aún más bella, que las flores de un jardín Como hace quince años, es un día tan especial Como hace quince años, hoy te miras como un ángel celestial Como una reina, tenés tan bella Con esos ojos, que Dios a ti te regaló Una princesa, sal de tercio perro Quien es el cielo, Dios con cariño nos mandó Como hace quince años, aún conservas la inocencia De aquella niña, con muñecas de algodón Como una reina, te ves tan bella Con esos ojos, que Dios a ti te regaló Una princesa, de tercio perro Que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó Como hace quince años, es un día tan especial Felicidades Que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó Que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó 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 En Chicago está el Aragón, otra tiene hasta el D-Light Buscón tiene el descanso y también al reyobar Si quieres vamos a darles un paso Me refiero al descanso, por si no lo que corra Damos paso pa' delante, damos paso pa' atrás Un pasito pa' un lado y es hora de zapatear Damos paso pa' delante, damos paso pa' atrás Un pasito pa' un lado y es hora de zapatear ¡Eh! Un aplauso, damas y caballeros ¡Un aplauso! ¡Cuál es elante! Un aplauso, damas y caballeros 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 Un aplauso, damas y caballeros